Para los que no lo conocen, es el abogado de nuestro sindicato que atiende los días martes a la mañana y a la tarde y si tiene algún problema llama a mi teléfono y le damos un turno y ahora va a estar charla, si se despierta. ¿Tiene algún tipo de problema? Cualquier tipo de problema psicológico. El gabinete psicológico funciona. Pueden respirar, porque pueden con esto. Sí, sí, creo que yo también, porque más de una vez no tengo mucho para hacer más que consejos. Bueno, buen día para todos, para todas. La verdad que hoy hablar de responsabilidad civil en el marco que está el país es un poquito así como... ¿Y el responsable? No, no, tiene que ver en el fondo, claramente, porque si lo que se viene es un ajuste, eso va a impactar en las condiciones laborales y en las condiciones en las que se imparten educación y el derecho a aprender de los niños y niñas y adolescentes en las escuelas. Por lo cual parecería coyunturalmente un poco como... O sea, hay otras cosas para las que hablar, pero me parece que si lo ponemos así a... La verdad que este año, a medida que van pasando los días, me pasa tanto en la TEN como en la UNTED, muchas de las consultas de los compañeros y compañeras no tienen tanto que ver con lo que solían ser, que eran cuestiones de licencia o de salario y yo, sino temas que todo el tiempo están tocando la necesidad de ser inocente. Porque todo lo que no está estallando afuera, toda esa violencia social contenida por la pobreza, todo lo que está pasando en el país, que no revienta como debería reventar, que es en la calle con la movilización, que está reventando puertas adentro de las casas, que está reventando puertas adentro de las escuelas y eso se nota un montón. La verdad que... Por eso recién hacía un chiste, que no es un chiste, que más de una vez, en serio, que encuentro ahí en el sindicato, escuchando a los compañeros que vienen con problemáticas, que dice yo, yo digo, bueno, te escucho, porque no es que hay que hacer un recurso administrativo o algo, tiene que ver con esto, digamos, con las condiciones de laburo, de vida de la gente y de laburo de todos ustedes, que no se lo voy a contar yo, que ustedes las conocen mejor, pero es una realidad que se siente en el laburo mínimo. Por eso, aunque parezca medio que no tiene nada que llevar, yo creo que está recontra, vinculado. Es medio como comer anchos en el desierto, a la de la sociedad civil, porque tiene algunas cuestiones medio áridas, técnicas, pero que si no se explican, uno después en los casos concretos medio que se pierde. Y acá hay que tener un poco de margen para que cuando se van dando las cosas en las escuelas, uno tenga herramientas. Por eso, si me permiten, yo primero hablar de algunos tecnicismos que son importantes para que cuando bajemos a tierra y lo pongamos en debate, uno pueda ubicarse. Cuando hablamos de responsabilidad, en términos jurídicos, hablamos de varias cosas. La responsabilidad, la única responsabilidad jurídica que hay no es la responsabilidad civil, la responsabilidad de la organización que tenemos todos y todas de responder cuando algo sucede, para lo cual tiene que suceder algo, se tiene que ver alguna conducta humana, si alguien tiene que hacer o no hacer algo que tenga algún tipo de consecuencia para que desde algún estamento del Estado nos vengan a plantear responsabilidades. En realidad, básicamente, hay tres tipos de responsabilidades en lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión como docente. No está la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa. La responsabilidad penal es cuando una conducta humana se puede encuadrar a un tipo penal, constituir un delito, eso es lo que comúnmente vemos en la tele, en la que una persona es acusada y puede terminar condenada penalmente por la cárcel, esa es la responsabilidad penal, sería la más grave. La responsabilidad civil es la que se achaca cuando la conducta humana provoca un daño que se puede medir patrimonialmente, esta la vamos a hablar hoy, eso se ventila siempre en un juicio civil, en un juicio penal, y la responsabilidad administrativa, que es cuando la falta de una entidad es un poco menor y lo que sucede es que se pueden aplicar algún tipo de sanción dentro del ámbito del Consejo Provincial de Educación, un sumario, una prevención sumarial y ese tipo de cuestiones. Lo que es importante tener en claro de estas tres cosas que acabo de decir, la responsabilidad penal, civil y administrativa, es que una misma conducta en realidad siempre puede ser vista, o más que vista, evaluada o analizada desde alguna de estas tres miradas, desde dos o desde las tres a la vez. ¿Qué quiero decir? Supónganse que yo sea un ejemplo por afuera de la escuela como para que se entienda claro. Yo cruzo un semáforo en rojo. Si cruzo un semáforo en rojo, atropella una persona y esa persona fallece, esa conducta mía, el pasador se me fue en rojo, va a ser seguramente analizada y cuestionada desde las tres esferas que yo acabo de hablar. Desde la esfera penal, ¿por qué? Hay un homicidio culposo, o sea, sin intención de matar, por un homicidio al fin, por un preso, por una persona. A la vez, por los daños que provoca, tanto la muerte de esa persona, que supongan se ven en un auto y además le agullé todo el auto, voy a tener un juicio civil, donde se va a hablar de la responsabilidad en el terreno civil, por los daños que causé, y ahí ya no estoy hablando de ir preso o no, sino de pagar con plata ese daño provocado y a su vez voy a tener seguramente alguna sanción municipal o multa por haber cruzado el semáforo en rojo. O sea, en la misma conducta mía, de atravesar el semáforo en rojo y atropellar a una persona y que esa persona fallezca, va a ser mirada por los tres ámbitos. Penal, poder ir preso, civil, poder traer por la plata y administrativa, en este caso, poder sacar una multa o poder sacar el carnet con un auto. La misma conducta por los tres ámbitos. O no, porque si yo atravieso el semáforo en rojo, choco un auto y no mato a nadie, sale la esfera penal. Tendremos que discutir si tengo que pagarnos los daños del auto, civilmente, y me pondrán una multa y me sacaran el carnet administrativamente. O paso el semáforo en rojo y no tropezo a nadie, me engancha el zorro, o sea, el agente municipal y la cuestión va a ser solamente administrativa. ¿Qué quiero decir? La conducta humana puede ser vista por una, por las dos o por las tres estradas responsabilidades. Todo el tiempo. Hoy vamos a hablar solamente de responsabilidad civil, pero no pierdan de vista que la misma conducta humana puede ser abarcada por las tres cuestiones. Sobre todo en el ámbito docente, que siempre que hay algún inconveniente de este tipo es muy difícil que solamente estemos planteando alguna cuestión de responsabilidad civil sin por lo menos que se meta por la ventana en la cuestión del sumario administrativo, o sea, de la responsabilidad administrativa. No es el tema de hoy, digamos, si quieren otro día, por eso también para todo otro mundo de cosas a debatir, pero ustedes es importante que lo tengan claro. Siempre de la mano de un juicio de la sociedad civil va a haber por lo menos un sumario administrativo. Dicho esto, ¿qué tiene que pasar para que a una persona se le pueda achacar un juicio por la sociedad civil? Lo primero que tiene que haber es una conducta humana. Nunca se pueden juzgar calificaciones o adjetivaciones. Esto es importante. Siempre tiene que haber conductas. Empiezo a repartir la churra en el deseo y a hablar de cuestiones a la vida, pero que son importantes cuando pasamos a la vida tranquila. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué digo que no puede haber adjetivaciones y tiene que haber conductas? Porque si no, uno no puede defenderse. A mí no me pueden decir te acusamos de ladrón. Porque eso es una adjetivación. me están diciendo ladrón. A mí me tienen que decir te acusamos que el 5 de agosto a las 4 de la tarde robaste 25 pesos de la caja de la escuela. ¿Dónde? ¿Dónde qué se suena? Tiene que haber una conducta que yo pueda ubicar en un tiempo, un día, una hora, en un espacio, en un lugar y tiene que haber y tiene que haber alguna forma que yo haya cometido eso de lo que están acusando. Meter la mano en el cajón y sacar 100 pesos. ¿Entiendes? No me pueden decir ladrón. Porque me dicen ladrón y yo como me defiendo. ¿Sí? Eso es volver a la época de la Inquisición. Bruja, a la hoguera, te fuiste. ¿Sí? No, de la Revolución Francesa para acá, para que haya algún tipo de hachaque de responsabilidad, lo primero que tiene que haber es una conducta humana, ubicable en un tiempo, en un espacio y de alguna forma que se haya cometido. La forma de convicción, entonces, eso como primera cuestión, sin conducta no hay responsabilidad. La conducta humana al revés de lo que a veces indica el sentido común, no es solo un hacer. O sea, conducta humana no es solo cuando yo hice algo. También es cuando yo no hice algo que se esperaba que hiciera. ¿Sí? O sea, la conducta es activa, hice algo. Docente, en el 99% de los casos estamos frente a conductas homicidas. ¿Sí? Es muy raro que un docente le digan empujaste a un chico en el recreo, se cayó y se golpeó. Más bien, la cuestión es no estabas prestando la debida atención cuando estabas jugando la puerta del baño y pasó algo. Entonces, yo no hice nada. No, no, lo que hay es una conducta homicida. No hice lo que esperaba que estar mirando o estar prestando atención. ¿Sí? Y a su vez, además de esta distinción entre conducta activa y conducta omisiva, hay otra que es importante tener en cuenta que es la la voluntad o no que uno le pone a ese hacer o a ese no hacer. En términos jurídicos se habla de dolo y de culpa, que también el concepto de culpa suele confundir. dolo es cuando yo hago algo con intención y culpa es cuando yo hago algo sin querer querer no sería chavo, o sea, sin intención de provocar un lámigo. ¿Está? También es importante esta distinción porque por lo general la conducta que se achaca a un docente cuando se le achaca a la sociedad civil es una conducta culposa, de vuelta. Salvo algún enfermo, enferma, es raro que un docente quiera lástima no tiene. Es algo que pasa por una negligencia, por una impericia, por algo que no se quiso, por un daño que no se quiso provocar. Por eso es importante tener esto en cuenta. Entonces, conductas activas y omisivas, conductas dolosas o culposas, esto es sin creer. Y justamente las más difíciles de agarrar siempre son las conductas omisivas, el no hacer, culposas. después me voy a meter en eso. ¿Qué son? En el caso docente, insisto, las más literadas. Entonces, primero tengo que tener una conducta. Esa conducta tiene que provocar un daño. Porque si no hay daño, no hay responsabilidad civil que me pueden indigrar. si yo paso el semáforo en rojo y no atropello a nadie ni no golpeo ningún auto, simplemente lo paso en rojo y no paso nada, me podrán insultar. Pero no hay un juicio por la responsabilidad de seguir. No hay daño. No hay nada que yo tenga que resarcir. ¿Vale está? El daño es una lesión que se puede medir económicamente cuando hablamos del derecho de daño. Puede ser un daño físico, que alguien se lastime, que algo se rompa, o moral, que alguien se sienta afectado moralmente. Después, cuantificar los daños, es otra historia que también es larguísimo, no viene a cuento hoy, pero bueno, tiene que haber un daño. Tiene que haber alguien que diga, che, esto se rompió, o che, yo me lastimé, o que esto que pasó me siento mal. Tiene que haber una conducta, tiene que haber un daño, tiene que haber una relación de causalidad entre esa conducta y ese daño. No alcanza solo con que haya conducta y daño, porque a veces los daños que se promueve en la atribución, que haya en una ley que obligue a la persona a responder por ese daño. Pongo un ejemplo también que lo saco de la educación para que esto se entienda y no sea tan árido. Uno que conocemos todos, es cuando los padres respondemos por lo que hacen nuestros hijos, nuestras hijas. Nunca se puede responsabilizar a un niño o una niña si uno que se responsabiliza por lo que pasó, es el padre en el ámbito de la vida privada. Otro ejemplo que todo el mundo seguramente conozca es el del auto. ¿Quién responde cuando hay un accidente quien responde? El que manejaba o el del auto. Responde el del auto. En todo caso tiene que ser cargo de haberle prestado el auto a otra persona. Entonces, hay una conducta humana, yo le pregunto el auto Angélica, Angélica Chota, la conducta humana es de Angélica, que está al daño, junto a todos, pero el factor de atribución así es que tenga que responder soy yo, aunque Angélica haya sido la que manejaba el chocó. Tiene alguna complicación más después, pero para que se entienda, no está en línea, Angélica también va a responder, pero, digamos, termino entrando yo en esa película porque así lo plantea el código civil. Bueno, y lo otro que tiene que haber, y esto lo agrego porque tal vez cuando nos metamos en concreto en la responsabilidad civil docente es importante, es que esa conducta humana tiene que ser una conducta antijurídica. Esto quiere decir que, sobre todo cuando estamos hablando de una conducta omisiva, un no hacer, haya una norma, haya una ley, haya un decreto, haya una resolución de un consejo de la educación que me obliga a hacer otra cosa distinta a la que yo hice. Entonces, mi omisión es una omisión antijurídica. Que teniendo en cuenta el deber de cuidado que se le impone a los docentes en las escuelas es bastante complicado porque en realidad todo lo que no está bien enseguida te van a decir que lo hiciste mal. Es demasiado genérico cuando uno lo traslada al ámbito civil docente y este es uno de los problemas que tenemos en las escuelas, no solamente en el UEN sino en todo el país. Bien, he explicado todo esto que es la parte un poco más complicada o más abstracta de todas. Vamos a la responsabilidad civil docente. La responsabilidad civil docente está regulada en el nuevo código civil y comercial. Ustedes saben que hace unos años se sancionó en el año 2015, en agosto de 2015 entró en vigencia un nuevo código civil y comercial. Tiene un artículo específico ese código civil que habla de la responsabilidad civil docente es el artículo 1767. Ahí lo tienen transcripto en el material que preparé. El artículo 1767 de alguna manera ratifica el artículo que estaba vigente en el código anterior que era el 1117. El código civil anterior también tenía un artículo específico que hablaba sobre la responsabilidad civil docente y que se había modificado en el año 1997. Esta modificación que se hizo en el 97 y que de alguna manera el nuevo código ratifica es una es una redacción nueva tampoco es nueva desde el 97 para acá pero que de alguna manera cambió cómo se discutía el tema o cómo se planteaba el tema de la responsabilidad civil docente cambió en el mundo jurídico pero no cambió del todo en la cabeza de las personas y para mí este es uno de los puntos más importantes porque lo que dice la norma y lo que la gente piensa es bastante contradictorio o por lo menos choca y es parte creo yo del debate político y cultural que tenemos por delante. ¿Por qué? Voy a empezar por atrás porque el viejo código civil el código civil de Belesarfil hasta el año 97 decía que la responsabilidad del docente y del director de la escuela era igual a la de los padres obviamente no se hablaba de las madres porque eran estamos hablando de León y Opa era igual era igual a la de los padres y que cuando el padre o el tutor dejaba al chico en la escuela dejaba al chico con la mochilita de toda la responsabilidad civil que tenía el propio padre y a quién se la dejaba al director o al maestro entonces cualquier daño que provocara ese niño o esa niña o cualquier daño que sufriera ese niño o esa niña era responsabilidad directa del director del establecimiento o del maestro lo mismo que decir la segunda mamá hablando ya en un término jurídico sino en un término el cosito ese que le pica la cabeza más de uno más de una de esa responsabilidad que se llama estaba sancionada así en el código civil entonces te hacían cargo de todo lo que pasara con los chicos dentro de la escuela lo que hicieran o lo que sufrieran eso no existe más desde el año 1997 pero existe más el código civil ya no está redactado de esa manera obviamente los gobiernos algo hacen porque eso no solo se caían de acuerdo no se quieren de acuerdo se caían de acuerdo te lo empujan al revés te lo ponen al revés como si estuviéramos hablando en la época de la vida de Salfiel eso obviamente muchas veces pega en los padres y en las madres en la comunidad educativa que también siguen creyendo que el maestro la maestra son los responsables de todo lo que pase o no pase adentro del aula desoyendo o sea desconociendo la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar no solo las condiciones edilicias las condiciones laborales etcétera 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 ese discurso sigue estando vigente en la realidad basta mirar y es una difusión vuelvo a Guadaz en Roca porque lo tenemos fresquito pero lo podemos pensar como cualquier cosa que pase en las escuelas y lo que es importante conocer y llevarse de acá hoy es que el Código Civil no dice eso decía eso pero no lo dice más repite no es que es un cambio en el 2015 reitera la reforma del 97 o sea ya tiene varios es relativamente nuevo es un debate abierto pero tiene sus cuantos años ¿cómo arranca? en 1767 cuando hablamos de la responsabilidad del civil docente si ah perdón voy rápido como para que no sepa igual lo tienen todo acá el 1117 1117 es el artículo del Código Civil derogado ¿por qué se los cuento esto? primero porque es importante históricamente por lo que acabo de decir porque el viejo Código Civil decía en términos jurídicos la maestra la segunda mamá clarito acepte cargo de todo lo que te dejo acá si ustedes lo googlean aparece un montón de jurisprudencia con ese artículo entonces por eso digo tenerlo presente ese artículo 1117 fue modificado en 1997 y en el 2015 con el nuevo Código Civil está vigente el 1767 ese es el que rige hoy ¿está? ¿y qué dice? al revés de la maestra de la segunda mamá el titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallan o deben hallarse bajo responsabilidad de la autoridad educativa el titular del establecimiento educativo responde por los daños sufridos o causados ¿quién es el titular del establecimiento educativo? el Consejo Provincial de Educación en las escuelas públicas la Fundación Pirulito en las escuelas públicas en función de gestión privada y la Sociedad Anónima no sé cuánto en una escuela privada esos son los titulares del establecimiento educativo son los que responden por los daños causados o sufridos por los niños a menores de edad adentro del establecimiento ellos son los que responden esto es lo que hace un ratito yo hablaba del factor de atribución y todos dirían que acá no esté flanco el factor de atribución es eso hay una norma que dice quién es el responsable ¿quién manejaba el auto? Angélica ¿pero de quién era el auto? miren respondo yo ¿quién era la seña? Angélica ¿quién era el titular del establecimiento educativo? el Consejo Provincial de Educación ¿qué dice la ley? respondo yo responde el Consejo Provincial de Educación de alguna manera este artículo pone en palabras que la responsabilidad de garantizar las condiciones de edilicia es el Estado o en la escuela privada según la escuela privada el dueño del establecimiento ¿y qué dice? digo para empezar a degradar más abajo el establecimiento educativo o sea el Consejo Provincial de Educación la Fundación o el dueño de la escuela privada tiene la obligación de contratar un seguro para cubrir la eventualidad de que se produzca un daño ¿está? o sea no sólo responde el titular sino que a su vez tiene que tener contratado un seguro sí o sí para cubrir cualquier tipo de de emergencia ¿sí? bueno después sigue diciendo algunas otras cuestiones pero esto es importante cambió cambió no es como estuvo durante años mi gente en la Argentina y no es como muchas veces intenta imponer con el discurso del gobierno provincial o muchas veces creen los miembros de la comunidad educativa los padres las madres etcétera 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 esto es importante tenerlo en cuenta bien algunas cuestiones que tienen que ver con la redacción de este artículo y que es importante conocer en concreto el código dice que el titular de la educación educativa responde cuando los niños se hallan o deban hallarse bajo la 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 autoridad ¿qué dice? bajo el control de la autoridad escolar ¿qué quiere decir que se hallan o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar? también es un concepto que hay que verlo un poco corriéndose del sentido común ¿sí? no es que estén en la escuela porque estar en la escuela no es lo mismo que encontrarse bajo control de la autoridad escolar ¿sí? mis hijos los míos todos los domingos saltan el alambrador de la escuela y van a jugar la pelota de la escuela de la 205 no están están en la escuela pero no están bajo control de la autoridad escolar ¿sí? ya que está hablando de saltar la alambrada ya sabemos esa parte también borranla ya sabemos quién es la responsabilidad no, la dejan la responsabilidad es el del techo del año del techo el año que viene vamos a firmar titularizaciones masivas que van por fuera de este asunto de ser ¿qué le puede ser de la escuela ahí es otro tema lo puedo parar lo anoto lo demoto lo pasa que acá estamos hablando eso es otra cuestión acá estamos digamos yo estoy hablando de en concreto de responsabilidad civil docente respecto de las claro de las cuestiones respecto de los niños y respecto de las cuestiones que tienen que ver con los edilicios no estoy hablando de lo laboral que es que metemos bajo control de la autoridad escolar es también una cuestión de tiempo y espacio por eso pongo el ejemplo del domingo adentro de la escuela es en la escuela ese es el espacio pero un tiempo que no corresponde estar bajo control de la autoridad escolar puede darse también afuera de la escuela en un tiempo que si sea bajo control de la autoridad escolar la famosa salida de la naturaleza que no siempre es una naturaleza pero bueno la resolución tiene ese nombre digamos cuando hay una actividad de salir de la escuela típico de la educación física o alguna cuestión por el estilo de salir ¿si? a donde fuera los chicos no están pero están bajo control de la autoridad escolar entonces por eso es tan importante ahí adelanto algo que tiene que ver con las cuestiones finales que las salidas estén autorizadas o sea debidamente planificadas y debidamente autorizadas y cada chico que salga contar con la autorización ¿si? porque cualquiera de estas cosas que falten que no esté planificada que no esté autorizada o que el chico en concreto se vino sin autorización ni uno ni uno porque todavía el pajarito sigue picando el mate echando pobrecito pobrecito llevémoslo no lo estás jurídicamente hablando ese chico no está saliendo de la escuela bajo control de la autoridad escolar cubierto por este artículo y cubierto por el seguro está saliendo con un adulto cualquiera que lo está llevando a cruzar la calle aunque sea la maestra o el maestro se salió ¿cómo? no existe no existe ¿dónde está? yo hago un paréntesis muchas de las cosas que pueda responder ahora y que y que seguramente vayan saliendo en el debate hay que pensarla siempre desde el ejemplo feo ¿sí? desde el ejemplo humano desde y ojo que yo no pienso que la mayoría de los padres o madres porque es al revés me parece que cualquiera yo laburé también mucho en una escuela como docente y la verdad que la mayoría de los padres entienden la mayoría de los padres y las madres entienden saben comprenden y son tan laburantes como cualquiera de los que estamos el problema son los patrocinadores que son los que van de encontrar los padres entonces conocemos lo que estamos hablando hoy hay que pensarlo no desde la mayoría sino desde la minoría y la minoría que el día de mañana te pongan un desplote ha habido montones de situaciones donde con noticias telefónicas con cosas que donde y los padres entendieron ¿sí? lo que estamos hablando hoy no es para la situación en la que el padre entiende estamos hablando de la situación en la que el padre o la madre no entiende o le calientan las intenciones y piensan con eso puede ser de eso estamos hablando hoy entonces hay que extremar los cuidados para evitar que haya expuesto de eso estamos hablando ¿sí? lo que no significa paranoiquearse ni deshumanizarse ¿no? porque yo creo que si algo tiene el laburo de un docente es la parte humana pero en algunas cuestiones me parece que hay que tener más cuidado de lo que se suele enterar esto de las salidas es el caso es el caso típico todo lo que se ha judicializado no todo pero la gran mayoría de lo que se ha judicializado de lo que hemos tenido compañeros y compañeras expuestas a juicio de la responsabilidad civil ha tenido que ver por lo general con salidas hay un montón de ejemplos para charlar pero por lo general hay que ver con eso porque es donde suelen pasar las cuestiones los accidentes por eso es importante que esté firmado otro paréntesis porque aparte en la escuela no es un depósito el que decidió tener hijos se tiene que hacer cargo entonces completar la autorización tampoco te lo obliga me parece que también ahí entre la culpa de uno cuando le van el libro que no puede salir y pensar que para aquel que decidió tener los otros que se haga un poco cargo también me parece que también hay ahí porque la escuela si no va a ser un depósito y va a ser un lugar para ir a trabajar y que los chicos tengan el derecho a la educación también esa pelea hay que dar aún en ese momento tan feo como che si pido y no se lo me perdí ahora estamos hablando de A de 1777 bueno entonces bajo control de la autoridad escolar es eso es una cuestión de tiempo y espacio donde hay que pensar que no es en la escuela es en la escuela en horario escolar o fuera de la escuela en una actividad autorizada por el consejo provincial de educación dicho esto pareciera y con esto ya termino y abrimos un poquito si yo me quedo en el 1767 que es el artículo que les acabo de leer el titular del establecimiento educativo responde por los daños causados o sufridos por los estudiantes menores de edad y tiene que tener un seguro pareciera que no hay problema o sea esta charla está toda muy linda y entonces cuál es el problema que tenemos no sin la docente a la hora de trabajar porque todo se le va a chacar en su instancia al consejo provincial de educación bueno no es así el mismo código civil derogado y el nuevo código civil y comercial vigente del año 2015 deja abierta una ventana para que también se le pueda indigar responsabilidad al docente o al equipo directivo no está todo cerrado en el 1767 en esta responsabilidad que es objetiva hay un principio general del derecho que viene del derecho hermano que es la obligación que tenemos todos de no dañar a otro esa obligación general de no dañar a otro que es muy genérica se va descomponiendo y este principio de no dañar se termina transformando en la obligación de no provocar un daño en la obligación que tenemos todos que si hay un daño que se está produciendo tratar de frenarlo o en la obligación de que una vez producido el daño tratar de minimizar que también está en el código civil ahí se los anoté el articulito es el 1716 en realidad es el 1710 y el 1716 que lo da vuelta y dice que la obligación de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño es una generalidad pero está así redactada en el código civil estamos obligados a no provocar un daño y hacer todo lo posible para no provocarlo o evitarlo y cumplir todas las normas para que ese daño no se produzca por esta ventana genérica se abre un mundo para achacar la responsabilidad civil docente al docente o al equipo directivo y vuelvo a lo que decía al principio hay conductas omisivas o sea un no hacer y hay conductas culposas un no hacer negligente eso que quiere decir que no hice visto al revés con un espejo cuando yo no hice algo que se esperaba que hiciera porque me lo manda una ley específica me lo manda un acuerdo institucional me lo manda una resolución o me lo manda los usos y costumbres si yo no hice algo que tenía que hacer y se provocó un daño estoy violando el deber genérico y no dañar a otro y ahí es por la secuela entonces ¿por qué? porque no estabas prestando la debida atención en el recreo porque no estabas en la puerta del baño cuando se puso el acuerdo institucional era no sé qué porque te llamó no sé quién a la dirección y dejaste el aula sola entonces cuando dejaste el aula sola o no sé qué ahí es donde si bien el que tiene que responder objetivamente por el artículo 1767 que explicaba recién en principio es el Consejo Provincial de Educación cuando se abre esta ventana y hay margen para cuestionar lo que hizo o no hizo el docente o la docente es donde el juicio incluye no solo al Consejo y al Seguro sino también al compañero o compañera en la gran mayoría de los casos por situaciones que no correspondería que el compañero o compañera esté siendo cuestionado porque una cosa es lo que dice la norma que suena re bonito todos estamos obligados a lastimar a otro quien va a estar en contra de esa afirmación pero cuando lo vas a hacer en la realidad 35 pibes que no dos turnos noviembre reventado la verdad la realidad claro echamos la culpa o claro el nerdo no ha agarrado a Guzmán ahora que no la pregunta de Guzmán la reposición de Guzmán este no pero en serio o sea porque esto tiene un problema que es cómo se mide cómo se mide la la conducta omisiva culposa hay algo que no hice una cosa que yo diga la empuja de Yasmín se cayó y se lastimó eso es fácil de probar hay un testigo que me dijo que la empujaba y se cayó y después fue al médico y tiene una contusión en la rodilla bla 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 ¿está bien? se prueba fácil una conducta activa y la conducta omisiva es complicado porque lo que hay que hacer es poner un espejo hay que decir bueno ¿qué hice? y estaba distraído mirando para aquel lado entonces tengo un testigo que dice que estaba mirando para aquel lado y que de aquel otro lado alguien se cayó y se lastimó conmigo mirando para allá ¿y qué tenía que hacer? estar mirando para allá bueno fenómeno ¿por qué? porque la obligación mía es estar en el recreo pero estando tensión bárbaro hay 356 pibes saliendo en el segundo recreo en lo que es ¿me explico? claro ¿para dónde tengo que estar mirando? ¿cómo tengo que estar mirando? ¿qué es cuidar el baño? ¿qué hago entre el baño? y si entré al baño es ¿cómo entré al baño? porque hago no sé qué o sea cuando lo bajás a tierra todo esto es una gran complicación que nos remite de vuelta aunque parezca tal vez discurso pero te remite a las condiciones en las que se labura porque es re fácil y ni hablar para un juez que cobra un millón de pesos estar sentado en el escritorio con calefacción con todos los vidrios puestos luego en las aulas no sé qué decir ajá usted señorita tendría que haber pará pará entonces en realidad termino con esto no hay una receta para salvarse de que un día cualquiera de los que estamos acá o de los que hay compañeros se nos vengan con un juicio por la sociedad civil pero no la hay sí la hay para tratar de prevenirlo y eso es lo que importa sí la hay para tratar de prevenirlo ¿sí? que arranca con un debate vuelvo vuelvo y lo voy a decir todas las veces que haga falta la responsabilidad es del Estado y no del docente y no lo dice el abogado de Aten lo dice el código civil que no es lo mismo que tiene un poquito más de autoridad la responsabilidad es del Estado la responsabilidad de garantizar las condiciones edilicias para que las cosas no pasen es del Estado la culpa que el pizarrón se caiga y le rompa la cabeza a un estudiante no es del maestro que no prestó atención que faltaban tres tornillos que estaban flojos es del Estado que no garantizó que el pizarrón esté bien puesto entonces ¿cómo se pelea para evitar que esas cosas pasen y zafarle que un día de mañana lo se haga en un juicio peleando por condiciones edilicias y dejándolo por escrito ahí sigo ahí sigo ahí sigo no estamos obligados a denunciar obligados no legalmente obligados entiendo yo desde el punto de vista sindical obligados a denunciar todas las fallas edilicias por una cuestión de seguridad personal y de la comunidad educativa y de que si hay que parar las clases parar las clases si pero ¿cómo? el directivo los docentes los docentes ahora vamos a abrir el debate ya terminamos es que la ex ya está terminado es para eso es para eso es para eso para que fiesen ahora pero vos sos maestra o profe maestra vos no estudiaste en el paragacista cada turno tenés que llegar temprano cuando no está bien tenés que mirar la escuela y tenés que revisar eso es donde se vive no está eso no está así en ningún lado por eso y por qué si paga la responsabilidad que la escuela no tiene condiciones también eso es lo que la policía no tiene ese es el discurso eso por eso bueno ese discurso es el que hay que salir a enfrentar ahora ojo hay un límite porque y acá donde donde está el campo para el debate ¿sí? porque negarse de plano a hacerlo es dejar que la escuela se venga a pedazo ¿me explico? acá hay que buscar una posición entre todos y todas ¿sí? ah listo Mariano dijo que en 1767 no fue al Estado no vemos entonces que se destruya todo no pasa nada total algún día cuando venga vamos a tele que le hagan leche la culpa a la ministra no porque después te acuerdas a Roque ¿sí? entonces pero del otro lado aunque no haya del otro lado vos sos maestra estudiaste para maestra tu obligación tu obligación es saber garantizar que los pibes aprendan la vida de escribir o asumar el retorno o lo que fuere no sos gasista no sos electricista no sos ingeniero civil que puede saber si esa viga aguanta o no aguanta el peso del techo ¿está bien? entonces nadie te puede exigir que si el techo se cae ¿cómo no vio que la viga ¿me explico? porque no es tu conocimiento específico ¿cómo no lo pasó? ahora ¿cómo? ¿cómo no lo explique por CISO? claro bueno entonces a mí me parece que cuando las cosas son evidentes y aunque sean chiquitas lo que hay que hacer es denunciarlas por escrito por duplicado tal cual bueno tal cual tal cual bueno tal cual esa es la que va y no minimizar porque uno no sabe yo no sé si la grieta es una grieta de la pintura del ¿cómo no? termino así no la burro y largamos con las opiniones y en relación a los eso es lo que tiene que ver con las condiciones de edilizar repito lo que tiene que ver con los niños que es el otro gran problema que hay cuando algún chico se lastima un chico lastima a otro que una vez se cae también es importante ahí seguir un mínimo protocolo y esto hay que hablarlo en las escuelas nunca hay que salir corriendo con un chico nunca hay que salir corriendo porque podes agravar el daño nunca hay ni que minimizar porque así como no somos ni gasistas ni plomeros ni electricistas ni ingenieros civiles nadie acá es médico paréntesis también hay un debate enorme con los cursos de RCP bienvenidos para la sociedad civil para atajar a alguien en la calle ojo en las escuelas porque si vos hiciste el curso de RCP y el si todos los docentes sabemos RCP para que tenemos el servicio de emergencias y achicamos un costo dijo la ministra y hacete cargos si hiciste mal el RCP ojo porque eso es claro bueno eso es la escuela depósito la escuela enfermería la escuela no sé qué la escuela termina siendo el lugar y los docentes una especie de mega funcionales entonces por eso guarda con las cosas el sentido común y las cosas que están buenas y las que muchas veces cargamos como culpas porque después trasladadas al laburo y entonces dejar de verse como un laburante y empezar a verse como un super todo te termina estampillando contra la pared si entonces vení a hablar pero que si fuera alto también porque la escuela es la escuela el hospital es el hospital la casa es la casa para mí un poco la mano son ámbitos distintos que se confunden y vuelvo en un país con creciente pobreza cada vez esto va a ser cada vez peor viene siendo entonces termino es importante llamar al servicio de emergencia llamar a los padres no alcanza lo pedían los padres ahí decía el compañero no si por teléfono me autorizan o sea llevarlo hasta la salita porque ¿qué es lo que pasa? el seguro te empieza a hacer las preguntas de rigor amarillo verde rojo verde amarillo rojo que déjame entonces todo es verde salvo la que se esté muriendo y vos quedás ahí y llamás al padre el padre está laburando la madre está laburando no puede venir o vive lejos desde el bom ni que yo qué ojo con esas situaciones lo que es importante es anotar registrar en acta todo lo que se hizo y todo lo que está pasando también es re difícil por eso es que no bien es importante tener el chorrado de esto porque una sola persona aunque a veces son todas las compañeras pueden más que los compañeros atender al pibe me llaman por el celular y están haciendo el acta bueno esas cosas tratemos de que no de buscar mecanismos para cuando estas cuestiones suceden y alguien tiene que estar continuando al niño o la niña alguien tendría que estar llamando y alguien tendría que estar registrando sé que suena Disney pero tienen que tratar de que sea así o al menos dos porque obvio que lo importante es que a ese chico no le pasen más de lo que le haya pasado eso es lo primero pero lo segundo es que haya un acta y que si vos llamaste al servicio de emergencia y no contestaron anotaron 100 o no sé cuánto llamé y no contestaron o contestaron y me preguntaron siempre el teléfono de la forma no tal cual si llegado el caso no ando sé qué se anota no importa llamé desde el teléfono tal porque eso después el día de mañana vuelvo a lo mismo yo estoy hablando para pensar la situación donde hay un problema un juicio y alguna cuestión desde lo concreto jurídico de lo que tiene sentido un poco la charla de hoy sin perder la vista a los políticos porque yo me quedo con esto que dice Liliana ojo que también los que a veces están del otro lado del servicio de emergencia son laburantes como somos laburantes nosotros porque es o el sistema público de salud o un servicio de emergencia donde no es el dueño el que viene el que viene es un pobre flaco que por lo general está precarizado claro que es chofer mucamo o sea no viene un pediatra entonces esta precarización que hay en el laburo el mejor de los casos que viene por eso es importante termino con esto el acta el acta por escrito tanto que denuncia las condiciones edilicias como en el caso concreto la que relata todo lo que se está haciendo lo ideal en el momento lo no tan ideal pero por lo menos hacerlo ni bien termina la emergencia no al día siguiente ni bien termina la emergencia hacer el acta que quede claro todo lo que se hizo que se llamó a servicio que vino que no vino que llamó a la familia que vino que no vino si se lo llevó a la familia que firme que se llevó al chico en tal y cual tiene que quedar asentado porque a veces las lesiones aparecen como una cosa chiquitita y después se evolucionan en algo más grave ¿estás bien? y también es una realidad que a veces los pibes se golpean en la escuela se minimiza ese golpe el chico se va en el horario normal y después en la casa entonces es importante que todas esas cosas queden escritas y notificadas los padres en la medida posible firmando porque si no es firmando después el llamado no existió la conversación en la puerta de la escuela no existió y ahí es donde la cosa se puede se puede complicar ¿cuál es una pequeña pregunta? vale golpea a otra responde la persona no ¿estás en el accidente? claro que lo corra en la escuela ah claro no sí para eso cubre el seguro pero el docente está básicamente corrido de esa situación ¿por qué? queda apartado porque ahí el responsable es la persona la persona mayor de 18 años ¿estás bien? ahí ya somos los el código civil nuevo tiene una forma un poco más piola que la del anterior de medir la cuestión de la mayoría de edad siempre la mayoría de edad es una cosa medio arbitraria porque al poner una raya en una edad determinada es como que un cumplido exacto al día siguiente cumplido 18 pero bueno ahora hay un concepto nuevo que está en el código civil que es la autonomía que es siempre de la de la responsabilidad o sea los chicos ya no es a los 18 son mayor o menor a los 14 es la autonomía progresiva 14 no quiero llenar de conceptos jurídicos trato de hacerlo más ya no para a los 14 a los 16 a los 18 se va como obteniendo mayor ámbito de libertad ¿estás bien? pero la edad que determina la cuestión de la responsabilidad civil es la de los 18 si yo lastimo a alguien siendo menor de 18 si es en la vereda responde mi familia si es en la escuela responde el consejo oficial de educación si tengo 18 años me hago cargo yo ahora de lo que pasó los daños si es en la escuela los cubre el seguro me parece que me parece que por lo que pregunta el compañero en educación de adultos si ocurre algo si la escuela se te vino abajo del techo responde el consejo por la situación de ese adulto aunque no sea un niño menor de edad del cuadernillo hay algo que ahora se lo vamos a mostrar a Mariano también porque nos importa su opinión establece en el punto 12 las normas sobre condiciones de seguridad e higiene y suspensión de actividades ustedes vean que hay una normativa específica sobre la ley de higiene y seguridad en el trabajo la ley de riesgos del trabajo y una disposición a 79 87 de la dirección nacional de seguridad e higiene que establece que nosotras y nosotros en las escuelas podemos constituir comisiones internas sindicales y de los representantes obreros de la comisión de higiene y seguridad que tiene la palabra fea pero se llama poder de policía ¿no es cierto? que se llama poder de policía en donde nosotros podemos establecer que no hay condiciones para que se continúen las actividades escolares y por eso en la contratapa ustedes tienen un modelo de telegrama obrero que es gratuito en donde se denuncia y se intima en un plazo de 48 horas a refaccionar o resolver los problemas de riesgo que hay en determinada institución por ejemplo o sea nosotros tenemos la posibilidad incluso en el programa que tenemos como conducción la constitución de comisiones de bioseguridad la llamamos también por la cuestión de la pandemia e higiene son parte de las tareas que tenemos como delegadas y delegados en cada una de la escuela lo que no es fácil porque no es conocido preguntas que dejo para que tenga en cuenta acá el compañero lo de deber genérico me quedó como una espada de damocle fría porque si bien el código civil y todas sus modificaciones dicen que ahora la responsabilidad pasa a la dirección tampoco nada dice que de esa responsabilidad no va a caer sobre un cuello o sea no la ley no me salva el código no me salva estrictamente luego seguro sobre la cuestión del seguro algo que muchos años vinimos denunciando el seguro deberíamos conocer la póliza algo que siempre le hemos reclamado al consejo provincial de educación porque nos daríamos cuenta que la póliza del seguro el seguro es para proteger al consejo de educación de la respuesta que tiene que dar ante el daño que ha causado no una póliza que en realidad resguarde a las familias a las hijas a los hijos que han tenido una situación de accidente en la escuela lo hemos vivido porque para la internación si no tienen obra social si no hay hospital los medicamentos la quinesio y si no tienen nada lo pagan y después el consejo te dice tráiganme la factura que se lo reponemos chau eso pasó a la historia y a veces ni siquiera se tienen casos de daños graves de salud ni siquiera se ha podido acceder a lo que corresponde esto es un tema importante para saber nosotros tenemos derecho a saber de qué se trata el seguro y luego qué pasa con el personal sobre la responsabilidad de los daños causados sobre nosotras y nosotros esta es la otra cuestión bueno y está acá Yasmina López ¿Voy contestando? No No Yasmina va a ser un informe Puedes que anote hay 8 personas anotadas 9 con Ili Bueno arranco por esto último que se toca con no me acuerdo que le gustó ah Patricia ¿Voy contestando? ¿Voy contestando? Ustedes como trabajadores y trabajadores de la educación adentro de las escuelas cuando les pasa algo no se habla de responsabilidad civil ellos están ahí bajo relación de dependencia entonces cualquier cosa que les pase va por ART se considera un accidente o una enfermedad profesional ¿Sí? Y ahí también hay una cuestión que entre el lenguaje jurídico y el sentido común puede llevar a conclusión un accidente parece algo como que te choca un auto ¿Qué es un accidente? jurídicamente un accidente es cualquier hecho súbito o violento entonces aunque no suene si hay algún profe de lengua y literatura va a decir que está diciéndote flaco pero es así aunque no suene la irrupción de un padre como el ejemplo que contaba recién la compañera a los gritos que ni hablar si te pega o no te pega pero te deja así es un accidente laboral es un hecho no es un accidente es un hecho súbito y violento que a vos te provoca algo porque te lastimó o porque te afectó emocional o psíquicamente con lo cual hacer la denuncia al RT licencia tratamiento y lo que fuere porque se supone que uno va a laburar en condiciones dignas y seguras de trabajo y cualquier afectación a esas condiciones dignas de trabajo tiene que estar protegida y uno tiene derecho a lo que no no hacerlo no estoy diciendo el caso concreto pero voy de vuelta no hacerlo es ceder acá la cuestión es hasta dónde permitimos que la cosa avance ¿sí? de vuelta con un límite infinito porque si la escuela se la cerramos a la comunidad educativa nos empezamos a transformar en personas que como que no podemos separar tenemos que ahora abrimos pero cuando terminamos limpio o sea la escuela no se entra gritando porque yo trabajando por un lado y hay otros pibes que necesitan silencio no sé si silencio parece monástico pero digamos condiciones para poder aprender entonces no se puede ¿eso implica también en el caso de que sea una violencia psicológica? tal cual es un accidente nosotros yo bueno hay acá en Neujén y en Psicoletic tenemos un montón aún tenemos hecho un montón de denuncias a la ART y Horizonte que hubiera hecho la violencia psicológica como accidente laboral acá también acá hay menos casos pero también hay o sea cualquier compañero o compañera que se sienta claro menos casos el problema es naturalizar también 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 una cosa es que por eso ¿vieron cuando arranqué en la charla que dije guarda que una conducta humana la podemos mirar desde los penales desde los civiles desde los administrativos es un lío porque uno es uno y todo está pero esto es lo mismo a mí viene alguien y me agrede en el laburo hay dos cosas que son la conducta es una y lo que a mí me pasa es una sola cosa pero yo puedo por un lado denunciarlo porque me vino a violentar suponga ser si fuera violencia por violencia de género ¿sí? pero a su vez yo tengo derecho a decirle al ART che me violentaron me siento mal mañana no voy a laburar haya sido un compañero laburo o haya sido un padre y si son los alumnos están bien si un alumno le pega un docente es un accidente laboral en el sentido accidente jurídico un hecho súbito y violento que afecta a tu salud la salud para la Organización Mundial de la Salud es el equilibrio físico y psíquico con un violón en el medio o sea es un todo no se separa de la Salud